Es el tercer año que las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua no salen a marchar para conmemorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según explica el activista Marcos Carmona. Este gobierno pisotea la Declaración Universal, la Constitución Política y todos los tratados y convenios que Nicaragua ha suscrito. Según Carmona, las violaciones a los derechos civiles y políticos se agravaron a partir del año 2018, fecha en que iniciaron las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Es decir, han sido pisoteados en su gran mayoría todos nuestros derechos y garantías constitucionales. Lo más grave que ha ocurrido en casi tres años de conflicto sociopolítico han sido las muertes de más de 300 personas, según recuenta Gonzalo Carrión, representante del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Me remito a lo que es el informe oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hasta los primeros meses, el 2018, se reportó 325, 328 personas que fueron privadas de la vida. Sin embargo, la administración sandinista tiene otra narrativa, al afirmar que es respetuosa de los derechos humanos y que las manifestaciones han tenido la intención de asestar un golpe de Estado. Nosotros nos preparamos para defender el poder de la revolución. ¿Qué más nos pueden hablar de derechos humanos? De acuerdo con la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Nicaragua enfrenta la peor crisis sociopolítica de los últimos 30 años. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.